y bueno amigos pues sean bienvenidos al primer vídeo del año y vamos a comenzarlo como se debe con una nueva guía de marvel vs capcom 2 en esta ocasión es el turno de ruby hart personaje originario de si marvel vs capcom originalmente capcom la creó para ser de la saga de dark stalkers pero durante su desarrollo una cosa llevó a la otra y terminó siendo la protagonista del título poco se habla del ore de este juego o desde las dos entregas anteriores de la saga pero sí hoy estamos con la guía de nada más ni nada menos que la protagonista del juego bueno ella y cable comparten ese mérito pero uno pensaría que viene de un universo patito como el another world team de the king of fighters 14 por supuesto exceptuando a nakoruru pero no en realidad en el ore es ella quien en su barco lleva a los contendientes de marvel vs capcom para que se agarren a madrazos y lo que busca es la esfera misteriosa que tiene el jefe final abyss y bueno ustedes pensarán si ya cállate y vamos al grano pero en fin antes de continuar les recuerdo que en la lista de reproducción del canal está la guía básica del juego para aquellos que apenas inician su viaje en este maravilloso título o también por si quieres recordar algunos comandos básicos que hayas olvidado pero ahora sí sin más relleno continuamos el personaje no tiene buena movilidad bueno hay un movimiento especial que si le da bastante al cual ya llegaremos en breves instantes pero hablando sobre su movimiento base sólo tiene un salto y no tiene dashes en el aire en realidad es muy raro que la piquen y precisamente esa es su mayor ventaja en este juego está bastante claro quiénes son los personajes buenos y por ende todos los escogen y si bien los movimientos especiales de ruby heart no son los mejores tampoco están tan mal de hecho tiene timings muy raros lo cual puede confundir al rival a menos que te toque con el güey raro que la conoce de pies a cabeza pero no es lo más terrible que podría explicar hablando ahora sobre sus asistencias en primer lugar tenemos la de tipo antiaéreo en realidad no solamente tiene esa propiedad también golpea en el piso es un golpe a distancia media que va a impactar en cualquiera de las dos posiciones para que no pienses que sólo te servirá en el aire no está mal si al elegirla sólo apretabas rápidamente el botón de confirmar para empezar lo antes posible definitivamente no salías decepcionado ahora la capture type esta es la que sí es antiaérea de verdad sólo da en el suelo en momentos muy específicos y captura al oponente tampoco que no te da tiempo de hacer nada bueno si ya sabes a lo que vas sí pero tienes que tener práctica con la asistencia si esperabas elegirla para sacar unas partidas casuales la verdad no te será de mucha utilidad a menos que como ya dije arriba esta sea la que elijas para tus antiaéreos esta sí es una gran opción lo sé es muy irónico pero yo no le puse el nombre a los tipos de asistencias por último tenemos el tipo de mejora que nos da una bolita que aumenta nuestro daño por un periodo considerable de tiempo y si bien no está nada mal en mi opinión tarda un poco y tenemos que pegarnos a ella para poder tomarla cosa que al calor de la batalla no es tan fácil como parece para dominar al oponente está muy buena de eso no hay duda pero la verdad ruby no es la mejor asistente mejor céntrate en qué harás con ella al momento de usarla vámonos con sus movimientos especiales y en primer lugar tenemos el chubal salaire el cual vamos a hacer con cuarto de luna en dirección hacia nuestro rival más ya sea golpe débil o golpe fuerte recuerdan que les dije que había un movimiento que le daba una gran movilidad pues es este así prácticamente eres sonic con golpe débil el movimiento comienza horizontalmente y con golpe fuerte lo hace ascendentemente o sea si un perfecto antiaéreo y es verdad este movimiento no está nada mal tiene un inicio muy rápido y puede ir en todas direcciones porque si luego del lanzamiento inicial o el primer impacto pues puedes presionar otra vez puño débil o puño fuerte más una dirección para que actúe dos veces más definitivamente lo mejor de ruby heart y por cierto con esto destruyes al jefe final inmediatamente pero es una herramienta más que nos ayuda a sorprender a los rivales ya sean novatos o experimentados ya que puedes presionar y luego presionar más presionar y luego huir huir y luego presionar etcétera etcétera las combinaciones son infinitas gran movimiento el segundo movimiento especial es sublimation el cual vamos a hacer con cuarto de luna hacia nuestro oponente más ya sea patada débil o patada fuerte es si como ya lo habrán podido notar lo que hacen la asistencia de tipo antiaéreo si usamos la patada débil va a ser exactamente ese movimiento y con patada fuerte va a ser la de distancia larga el inicio es algo lento pero no necesariamente es malo porque el oponente siempre espera algo rápido o al menos ese es mi caso y ese delay justamente hace que impacte bueno a veces otras veces eres más transparente de lo que crees el tercer movimiento especial es el phantom el cual vamos a hacer con cuarto de luna en dirección opuesta al rival más ya sea patada débil o patada fuerte es difícil que conecte porque la generación de este fantasma no es independiente si te dan un golpe desaparece además de que el inicio es muy lento pero si estás en ventaja no dudes en usar esto ya que si logra impactar le va a bajar la barra de súper al rival y bastante a decir verdad puede que ahí diga que le roba pero no porque no te dan a ti lo que le quitan a él sólo se la quitan y ya pero independientemente de eso el movimiento está muy bien las barras son un recurso muy poderoso en este juego y algo que las drene es un gran contraataque el cuarto movimiento especial es jafal canon se hace con media luna en dirección opuesta al rival más golpe fuerte es exactamente el mismo movimiento que la asistencia de capture y voy a darles el mismo consejo úsalo si estás muy seguro de lo que vas a hacer a continuación como al comenzar un combo porque si usas esto para frenarlo o ver qué vas a hacer después no la ventana es muy corta y recuerda que es prácticamente un antiaéreo horizontalmente sólo lo vas a conectar en un lugar muy específico ahora vamos con la lista de super moves comenzando con flanmer el cual vamos a hacer con cuarto de luna hacia nuestro rival más ambos botones de golpe es la versión mejorada de chubal salaire ahora teniendo la oportunidad de repetirlo cuatro veces más hace más daño y sigue siendo igual de rápido en resumen de igual manera sigue siendo de lo mejor del repertorio de este personaje ahora tenemos el pajetongue se hace con cuarto de luna en dirección al rival más ambos botones de patada hace un buen daño y se ve muy cool pero el punto malo es que no es algo que puedas estar espameando para el chip damage y ya como los de iron man y war machine su gran freno es que el primer hit debe impactar sí o sí para que continúe lo demás si lo conectas en un combo está bien pero si no nada más empezar te pueden frenar todo muy fácilmente pero eso sí ese primer hit abarca todo con decirles que le pega a surf bot así que la forma de que te lo frenen es literal cubriéndose o bueno también si te impactan en la animación inicial en tercer lugar tenemos el mille phantom es se hace con cuarto de luna en dirección opuesta al rival más ambos botones de patada aunque es algo lento hace buen daño y daño inmediato no se alarga innecesariamente como muchos otros super moves y aunque uno pensaría que quita barras del super como su versión normal no no lo hace solamente pega y ya finalmente tenemos el tour de magia se hace también con una combinación de botones o sea un combo prácticamente como ya lo vimos en la guía de sakura en esta ocasión es patada fuerte golpe débil abajo patada débil y golpe fuerte de entrada no es seguro que impacte pasa lo mismo que con pareton rey todo depende del primer hit pero en serio no entiendo cómo es que lo usan a cada rato los profesionales es de muchísimo riesgo todo depende de la suerte y ese tipo de cosas nunca me han gustado en juegos competitivos si los planetas se alinearan y lograrás adivinar todos los botones harías un daño devastador con letras mayúsculas pero es una probabilidad muy baja porque son 8 8 momentos consecutivos en los que dependes de la suerte al 100% por ende también existe la posibilidad de que no hagas nada de daño si así es haber desperdiciado una barra del super para no hacer nada desde mi punto de vista no es worth pero si un día te sientes con suerte en las casuales inténtalo en cada cambio tienes que adivinar la posición de tu rival con patada débil o golpe débil 50 50 ya lo que pase es bajo tu propio riesgo es más como pueden ver para las demostraciones nunca logré pasar de la primera adivinada vamos con un pequeño dato antes de los combos hablemos de cómo cambiar a los fantasmas de color ya sea los del movimiento especial normal o los del super move un dato algo inútil pero jocoso que no quería dejar de lado de hecho es muy simple solamente activaremos cualquiera de los dos movimientos e inmediatamente después vamos a cambiar de personaje y rápido usamos la asistencia de en hens type con ruby y cuando agarremos la bola con el personaje que estamos usando el fantasma o los fantasmitas se pondrán rojos y harán un poquito más de daño pero no robarán más barra en el caso de phantom créditos al canal de anacarys course que fue el quien lo descubrió y ahora sí vámonos con los combos en primer lugar tenemos un recopilatorio de momentos épicos por parte de fgc highlights no hay mejor manera de aprender que ver a los mejores utilizando un personaje de maneras que no se te hubieran ocurrido normalmente lo mejor es dejar que te partan en partidas online créanme con eso se aprende mucho pero lo malo es que la pican muy poco y de esta manera podemos ver mil usos y mil situaciones diferentes para este personaje infravalorado anacarys course vuelve una vez más en este vídeo para darnos una tanda de consejos básicos y maneras para iniciar combos con ella doble mérito porque escasean los vídeos de guías y consejos para este personaje pero él no la deja morir y es por eso mismo que el tercer vídeo también es de él pero en esta ocasión llega con un tutorial para mostrarnos cómo hacer un combo destructivo 3000 usando a ruby como asistente con nada más ni nada menos que la asistencia de enhanced type pero bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy empezando el año con todo y como siempre con marvel versus capcom 2 ya saben que pueden seguirme en instagram como arroba bondiguin 2 si les gustó el vídeo pueden darle like suscríbanse y hasta la próxima